Hola, me llamo Janda Ruegeni, soy estudiante de español en Compañeros y en la Universidad de Yangtze, UNI. Cuando llegué en Compañeros casi no sabía hablar en español, pero con el trabajo y con los ejercicios que hacemos en Compañeros, como las canciones que proyectamos y traducimos durante la práctica oral del español. Con los debates que hacemos he podido hablar un poco el español y el grupo Compañeros ofrece a sus estudiantes los tutores nativos de España que trabajan semanalmente con ellos por teléfono. Y tener un tutor nativo de España y trabajar con él desde Camerún es algo importante. Ayuda a los estudiantes en el habla y en los conocimientos de español. Y también el grupo Compañeros ofrece unos puestos a los mejores que pueden hablar bien el español corrientemente. En el grupo Compañeros trabajamos mucho, hacemos ejercicios para ver nuestro nivel de español. En la universidad la mayoría de los estudiantes no hablan verdaderamente el español y el grupo Compañeros se encarga de prepararles para hablar muy bien el español. Y cuando un estudiante no entiende algo o una clase en la universidad, viene a Compañeros para que se le explique mejor este tema o esta clase. Y es también otra ventaja del grupo Compañeros. Gracias por haber escuchado.